Olé, 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 olá, olé, 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 cada día te quiero más. Yo soy goceo, en sus sentimientos no puedo parar. Olé, 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 olá, olé, 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 cada día te quiero más. Yo soy goceo, en sus sentimientos no puedo parar. Olé, 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 olá, olé, 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 cada día te quiero más. Yo soy goceo, en sus sentimientos no puedo parar. ¡Viva! 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 ¡Viva!